Buenas tardes a todos Aquí pues se fundió un foco de mi casa y buscando entre los focos LED como reemplazarlo me encontré con esta novedad que no sabía que existía Es un foco de la marca Philips con sensor de luz natural incorporado Eso quiere decir que el foco se encenderá y apagará automáticamente al anochecer y al amanecer Siempre y cuando dejen el interruptor del foco prendido Las especificaciones que trae es que es consumo de 8 watts por ser LED reemplazando una bombilla tradicional de 60 watts Eso sería muy poco consumo de parte de él Y que tiene una iluminación de 80 lumens 3 años de garantía Auto prendido y auto apagado Entonces esto es una muy buena opción Ya que yo estaba pensando buscar una opción ya sea un sensor de luz natural para el switch para que lo prendiera y lo apagara O un temporizador para el switch igual para que lo prendiera y lo apagara a tal hora Pero esto elimina cualquier otra cosa Ya no más es cuestión de comprar el foco y colocarlo En esta ocasión pues vamos a instalarlo Y ahorita que hay sol vamos a tratar de taparle el sensor Para ver si se enciende solo No, 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 no No, 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 no Aquí como pueden ver es el sensor de luz natural integrado De acuerdo a las especificaciones del empaque pues al parecer Por la marca y todo lo que trae debe ser de muy buena calidad Y durar bastante tiempo Aquí dice que son 50 mil ciclos de encendido 3 años de garantía 3 años de garantía Siempre y cuando se cumplan las especificaciones aquí mencionadas Procederemos a conectarlo a ver que tal Pero las recomendaciones del foco indican que No debe de estar donde le cae lluvia Si no invalida la garantía de 3 años Bueno, como pueden ver Prendió pues exactamente casi al anochecer Entonces lo damos por un hecho de que Pues si Funciona Muy practico Ya que solo es instalar el foco Y sin tener que comprar ningún sensor de luz Ni ningún temporizador Ni nada Pueden irse tranquilamente a su trabajo Y en la noche al volver va a haber luz fuera de su casa Si les gusto el video Denle me gusta Suscribanse a mi canal Seguire subiendo videos De cosas del hogar Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos